Me guarde, dame, beso de madre Bésame, llamo, si el mundo se pueda caer Dame, duro, que me den cuenta Dale sin miedo, por mí no me asusta Dale, duro y sabe, que nadie sabe Por eso, yo no lo dije al dronido Dame, 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 beso de madre Dame, dame, dale, mundo, si el mundo se puede caer ¿Dónde está el... No sé, no sé, pero no sé para dónde Aquí no era donde había una joya No Aquí no era donde había una joya Que nadie sabe lo que requiere Dale sin miedo que a mí no me asustan Este, yo también Ando con esta Si lo vuelvan no vas a parar con este ruido y la cabeza de burguardo Mucho feeling, mucho barro que a todos queden envueltos Muchos años va a costar